Y ya Adiós al juguete Hola mis pequeños kiwis Los que me seguís en las redes sociales sabéis que estaba sin cámara Y por eso no he traído vídeo Básicamente porque no podía grabar Entonces No grabo, no hay vídeo, no hay vídeo, no grabo Ya vais a tener vídeo como siempre Hoy os traigo un unboxing masivo El pobre mensajero me miraba con cara de Acabo de subir 3 pisos con todos tus paquetes Pero Se me cae Vamos a abrirlo como hacemos siempre Quiero que me dejéis en los comentarios Que vídeos queréis primeros, que queréis que pruebe Esta vez si que sé más o menos de que página vienen los paquetes Y creo que es de una página que se llama CNDirect Si no me equivoco, ya lo veré Voy a empezar por este porque es el que no tengo ni idea de que es Viene, no sé, de otra mensajería Viene, no tengo ni la menor mínima idea ¿Esto qué es? Ni la menor mínima idea Atentos, madre mía Un papelito Pues no puedo Ahora Amigo Atentos porque si habéis visto el vídeo de probando inventos para fruta Este también tendría que haber ido en ese vídeo Pero como podéis comprobar Se perdió por el camino Como voy a volver a probar el de piña Porque me salió horrible Y no me funcionó No puedo ni... Mirar, mirar, mirar Voy a probar esos dos a la vez Así que este lo voy a probar prontito, prontito Ah, no sé dónde dejar las cosas Ahí mismo Mira, ¿sabéis qué? Los paquetes estos que me... Estos Los paquetes estos Los paquetes estos que me trajeron tienen como números, ¿no? En este pone un 7, un 8 y un 9 Voy a abrir primero el que sería el último, va El más grande Apúntele bien ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Una cosa azul Ya sé qué es, ya sé qué es Lo que tenemos aquí es un cargador solar para móvil Sí, el sueño de todo el mundo El no quedarte sin batería Vas por la calle Uy, no tengo batería Voy a sacar mi cargador solar Tengo ganas de probarlo Este me gusta Voy a intentar ir un poco rápida para que este vídeo no se haga eterno Ya os voy a enseñar los detalles en todos los otros vídeos Así que... Vale, un paquete dentro de otro paquete Dentro de otro y va Uy, ya sé qué es Ya sé qué es Espera, a ver si puedo abrir la caja No, no puedo Bueno, sencillamente lo que tengo en la mano Es un altavoz por Bluetooth de móvil Bluetooth Y este es para la ducha Lleva aquí detrás, en teoría, una ventosa Que podemos poner así en la ducha Y se puede mojar Y escuchas música en la ducha así Súper feliz de la vida Genial, o sea, me encanta esta cosa También me encanta ¡Vamos! Vale, también sé qué Buscando por esa página de Cnedirect Vi esta cosa Que va a ser mi salvación Es un radar para llaves Sí, aunque parezca mentira Han inventado algo Que es un radar para llaves Va, que todavía hay más cosas dentro del mini paquete A ver si lo puedo sacar Estaba buscando por la web Cosas que fueran así un poco diferentes A lo que todo el mundo os enseña Han cogido el cargador solar Y este cargador Que muchos quizás lo habéis visto Pero otros muchos no lo habréis visto Y es esta cosita tan chiquitita Ponemos el móvil encima Y nos lo tiene que cargar Tengo ganas de probar los dos cargadores Muchas, muchas, muchas ganas Va, va, va Rápido, Alba Rápido que vas a hacer un vídeo eterno Esto de aquí Vale, acabo de tener un pequeño Yo pensaba que era un altavoz así chiquitito Atentos al altavoz para el bolsillo ¡Qué chulo! O sea, me gusta mucho, ¿no? Pero me lo imaginaba súper chiquitín Esto que voy a sacar Seguramente muchos lo conoceréis Uy, esperaros Que hay otro pequeñido por aquí Vale, esto es un lápiz 3D Los que ya habéis visto en mi canal Sabéis que tenía un lápiz 3D Un lápiz 3D Que no sé qué narices hice Pero me cargué O sea, lo rompí Entonces he pedido otro Por si queréis que siga con la sección De haciendo cosas en 3D O si no queréis Voy a sortearlo Lápiz 3D Aquí ya no hay nada Seguro que habéis visto este juego Seguro Es el juego este que pones así Nata o una tartita Y le van dando Le van dando Y a alguien de los que juega Se le estampa en la cara Como he empezado por el 9 Voy a por el 8 Que también se ve grandote Grandota A ver, ¿por qué me ponen paquetes Dentro de paquetes? ¿Por qué? Oye ¿Serán caos? Me han puesto un paquete Súper plano Que tiene dos pinchos O sea, me llego a clavar el pincho ¿Y qué? No, no, si me voy a pinchar ¿Qué es esta? ¡Ah! Son unos pendientes que me pedí No eran pinchos Y yo ya los estaba maldiciendo Son unos pendientitos En forma de diamante Esto fue un capricho Sin más Esto no lo voy a probar Me hizo ilusión y me lo pedí A ver, viene súper bien envuelto esto Esto es de otra página Ya sé de qué página es Esto creo que es de la página Choice Sí Que simplemente me pedí una mochila Y me pedí unos pendientes Pero de esta página Os voy a hacer un vídeo Hablando de lo que significa Para ellos una colaboración Y os aseguro que os traigo aquí Una noticia interesante Voy a enseñaros así por encima La mochila Porque es parte del unboxing Básicamente Me encanta O sea, tengo que admitir Que me encanta ¡Ah! ¡Qué moluna! No sé, es muy chula Y al último paquete de todos ¡Vamos! ¡Mega unboxing! ¿Qué hay aquí? Una caja negra Vamos a ver ¡Otra caja negra! ¡Chan, chan, 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 chan! La verdad es que no me acuerdo De qué es esto A ver, ¿cómo te abro? ¡Vale! Atentos Tengo unas ganas Increíbles de probar esto Obviamente no son las ultra Super gafas geniales Pero son para poner el móvil De verdad Hacía mucho tiempo Que iba detrás De unas de estas ¡Qué emoción! Dios, qué mareo He venido del mundo Bueno, me parece que ya está Me parece que tengo Todo vacío Esto es todo por hoy Espero que os haya gustado mucho El unboxing Os voy a dejar en la cajita De información Todos los links a todo Me dejaba uno chiquitito Me dejaba uno chiquitito Así que lo voy a abrir Así poco a poquito Este es otro caprichito Que iba con el Con los pendientes Que simplemente son Dos anillitos Me gustan Espero que os haya gustado Este unboxing Así improvisado Los unboxing Los voy a hacer así Me voy a sentar en mi cama O en el sofá O donde me dé el momento Y os voy a enseñar Todo lo que me traen Al momento O cuando se me acumule En un par de paquetes Muy probablemente Se haya movido la cámara No sé qué hecho Que le he dado una patada Al trípode Pero no pasa nada Voy a dejaros algo claro Tengo una lista con saludos Donde voy apuntando Todos los que me lo decís Si no tenéis saludo hoy O no tenéis saludo en el próximo No desesperéis O sea, lo tendréis Un besote súper fuerte Para Merali Mayorga Para el que fue el primer comentario Si no me equivoco Adrián Crespo Martínez Un besote súper súper fuerte Para Los Corazoncitos Y el Crack XD Croc Un besote súper fuerte Espero que os haya gustado El unboxing No sé por qué está haciendo así Con las manos Os quiero Voy a iniciar una sección Jugando juegos Que sean así chulos Originales O simplemente Jugando juguetes de niño Juguetes de toda la vida Como son el parchís Y todo eso Vais a ser vosotros Los que vais a elegir El youtuber O la youtuber Con el que queréis que juegue Yo os iré explicando Cómo vamos a hacer Esta dinámica